Paso adelante, paso atrás, izquierda, derecha, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. La Muestra Nacional de Danzón llenó de ritmo y cadencia la Plaza de las Américas en Zapopan. El director de Cultura del municipio señaló que apoyan cualquier tipo de expresión artística. Másicamente es una danza, es un tesoro cultural. La verdad a mí me impacta la energía, todo el movimiento que se hace, la belleza de los documentos, los movimientos. Bueno, no solo nos queda aprender y admirar. Grandes y legendarios exponentes de este movimiento musical como Danzonera Serina, la primera de América Latina, interpretaron temas para deleite de los asistentes de todas las edades, quienes disfrutaron de las interpretaciones y que fueron a lucir sus mejores pasos. Al respecto, hablaron. No, excelente, esto lo deberían de tener todos los domingos, porque ahorita te vi, yo me emocioné. Es parte del folclor mexicano, entonces esto debe perdurar y yo pienso que perdurar, ya tiene más de 150 años. Así se vivió el ambiente en Plaza de las Américas en Zapopan, con esta orquesta tradicional de danzón. Y yo no bailo porque definitivamente tengo dos pies izquierdos. Esta es la segunda ocasión que el municipio fue sede de la muestra que realizaron viernes, sábado y domingo, y esperan que regrese para 2025. Para Imagen, Carlos Carrizales.